Oaxaca, Tierra del Sol y Raíces Collective. Presentan la quinta anual Galaguetza Tierra del Sol Sonoma County 2016. Domingo 17 de julio en el Lourdes Burbank Center de Santa Rosa. Disfrute con toda su familia la cultura y tradición oaxaqueña. Música, artesanías, comida, atracciones infantiles e información de negocios locales. Adquiera sus boletos en galaguetzatierradelsol.org. Informes al 415-754-9079. Música, artesanías, comida, atracciones infantiles.